Pero en el Halloween, el Halloween es como la noche buena pa' los demonios Pa' ir que salimos a meterle a casarlo, pa' quitarle a las bolsas llenas como bicho Yo, noche de bruja y pa' los que hacen trucos Parcho en el ojo y un corto full adentro de mameluco De día somos hombres y de noche es cuco Y a los hermanos tijeras los dejamos tuco Disfrazados de lobo feroz, ustedes de cochino Caso cerrado con ustedes, les bajo el martillo Rapagazos de los fulles, tumban los ladrillos Y como canino a sus perras le enterro al colmillo Putas en el DM, insta putas instantáneas Bellacas siempre están prendidas como una Silvania Papinas chupándome el bicho, son de Transilvania Me les vengo en la boca y desapareco arte magia No soy el mismo cuando ando entre medio los monstruos Con las caretas puestas, pero ando borrando rostro Preocupense con los hallidos a la luna llena Ya los vamos a pegar cuando tengan las bolsas llenas El gato negro aguacan con la muerte Si llego a verte te jodiste, se acabó la suerte Se acabó el cuco cuando oscurece Ya yo y mis heces hemos visto desde un par de veces We don't kiss ass, we kick ass ayer que se la apace Los troz desaparece, el esqueleto aparece cuando amanece No me dejo a me ir la sangre flood Dráculon pendejo a him with bloods Mask on, la de Michael Myers off El no es un duro, mente ugly niggas off Dicen los drogas, los calles sweet This Halloween night trick or treat, choquillo bitch, él es un kid niggas El no me mete miedo a mí Tenemos la ruta, te acepteamos el pin Esto es Halloween, esto es trick or treat Putas a mi lado, haciéndome strip Que viva la droga, que viva la Wii Para la monta siempre cargo el extra magazine Noches de velorio, me siento en The Perch Dando rondas en la pan, esperando que guallen Mulas con escáner, velando que fallen Desde la isla de los zombies, productos hidracos Corriendo misiones, montan el atraco Halloween, bricotida, no trago, no bling bling No te escondas que te huyen, es el coco de pipí Halloween, bricotida, no trago, no bling bling No te escondas que te huyen, es el escritor que nunca duerme Me voy para el cementerio, escribir canciones Los mercianos requieren mi fuerza para las invasiones El fantasma, mando un segundo y yo compongo un verso Que puedo apagar el sol y gobernar el universo La leyenda, el niño blanco que camina solo Soy el UFO, que se pasa dando vueltas por tu polo Halloween, yo vuelo encima el lápiz como una bruja Y cada vez que escribo la casa sola se embruja Yo me pedo en un planeta, es que soy aparte Un mensaje para la tierra Cabrones, vengo de Marte, se vacúen Antes que llegue el fantasma, me los cuento El fugitivo, Haga 51, el experimento Le pongo a mi alma el silenciador Me engancho la máscara el gobernador Le llevo a tu barrio en mi onda por Se bajan cuatro muchachos, to'a en baby door Se ha olvidado que mis chamacos están ready on call Y si les mando un botonazo te dan guayacol Yo en tu cuadro lo que debo es mejor Ahora miro y flat y paran bomba, la cosa es peor Y si alguno se confunde por quedarte solo Y sin poner un pie en la calle como la controlo Esta gente no sabe que muero por los míos Por eso tengo soldados en to' los caseríos Entre los buenos que dan pocos ya no somos muchos Pero te cerruchamos el palo fuerza de cartucho Por ahora tanto cool como dice pucho Porque no a los perros en cabal ya no los escucho Quizás alguno se confunde porque ando solo Y sin poner un pie en la calle como la controlo No se guíen de payaso porque los caduco El resto soy el fan, pero ustedes ya ronco Oye Cabrón Hello West Rick, nico Encarnación Atrovese el XL, cabrón No te vas a morir, cabrón Dímelo, Dracote Noche de brujas y palos que hacen trucos El de la unidad Yo, Nino Dracote Los cortafules dentro de mamaluco De día somos hombres y de noche es cuco Dímelo, Draco Y a los hermanos de tijeras los dejamos tuco Oye Tróvese el XL Cuímonos Nosotros seguimos controlando Probándonos, adiós, lo venca Dímelo, Draco Dímelo, Draco Oye Rich de Martian Oye Dímelo, Encarnación Dímelo, Encarnación